Buenas tardes y buenas noches a todos. En nombre del equipo de Yad Vashem estamos muy felices de darles la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas de América Latina, España, Portugal, Miami, que se han unido hoy en este encuentro virtual que hemos organizado desde Jerusalén, les habla Elena Rabadiji, jefa del equipo educativo de habla hispana y portuguesa de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem. Y en el día de hoy vamos a escuchar la disertación de Sandra Rosenfeld Kats, titulada El Arte en la Shoah. En primer lugar, para empezar, quiero dar la palabra a la señora Parla Hassan, la directora para América Latina, España, Portugal y Miami, del Departamento de Relaciones Exteriores de Yad Vashem. con quien tenemos el honor de contar con su presencia, ya que le agradecemos infinitamente la iniciativa de este encuentro. Así que, Perla, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos y buenas tardes a los que están por el otro lado. Bueno, es un verdadero placer volver a veros y encontrarnos todos. Y qué les puedo decir, que la emoción es muy grande. Hablar del arte durante la Shoah no es fácil, eso lo voy a dejar a nuestra querida Sandra. Agradezco la presencia de todos ustedes, la presencia de nuestro presidente, San Bengio de España, de nuestra presidenta, mi buena amiga Nina Medres, a todos los amigos que verdaderamente día tras día, meses tras meses y años tras años están con nosotros. Y esa es verdaderamente la misión que todos tenemos. No solamente de olvidar, porque no nos podemos olvidar, sino continuar. Continuar transmitiendo este legado tan importante. ¿Me escucharon todo lo que dije anteriormente? Sí, perfecto, Pablo. Bueno, así es que nuevamente muchas gracias y dejo la palabra a San Bengio. Muchas gracias, Perla. Ante todo, te quiero agradecer el habernos invitado a la Asociación de Amigos de Yad Vashem España a estar en este evento. Gracias, Eliana, por organizarlo. Y me alegra mucho ver a tantos participantes y miembros de las asociaciones de varios países de América Latina. Nuestra asociación es muy joven, tiene solo dos años, y hemos tratado de conformar una serie de actividades para permitir el conocimiento de la verdad del holocausto en la sociedad española, a través de la organización de conferencias magistrales, a través de un viaje a Israel, que hemos hecho el primer año y que pensábamos hacer este segundo, pero el COVID nos lo impidió. Volveremos con una estancia importante en Yad Vashem. Organizamos también una jornada nacional para educadores formados en Yad Vashem, Yerushalayim, para mantenerlos animados, para que sigan enseñando la Shoah a sus alumnos. El mismo Rey de España se interesa por nuestros trabajos y le informamos de los eventos más relevantes. Estamos también desarrollando una web donde a los que interesa pueden entrar y ver lo que hacemos y las noticias que publicamos. Y por último, quiero agradecer muy particularmente a Perla en cuanto a los nombres de supervivientes y de víctimas de la Shoah que puso en esta invitación. Hemos iniciado una iniciativa desde esta asociación para poder tener los nombres de los supervivientes y de los familiares víctimas de la Shoah en Yad Vashem para recordarles. En España hay familias que han sobrevivido a la Shoah. No hay muchas. España no participó en la contienda. Pero no obstante, les estamos muy agradecidos porque comunican y testifican. En cuanto a la iniciativa de hoy, y tratando de no abusar del tiempo que me habéis concedido, Eliana, quiero deciros que siempre pensé que el artista podía ser, por su sensibilidad y su inspiración, tenía una capacidad y un nivel de lucidez próximo a la profecía y podía anticipar con sus obras lo que iba a ocurrir. Y para dar prueba de ello, quiero leeros un mensaje que se encuentra en la entrada del pabellón de los pintores en Yad Vashem, en Yerushalay, y que presenta a la artista Gela Sechstein. Se trata de las últimas palabras de su testamento. Ese testamento se escribió el 1 de agosto de 1942, nació en 1907, falleció en el 43, vivió en el Veto de Varsovia, donde consiguió que sus padres se ocultaran en el archivo Ringelblanc, que estoy seguro conocéis, formó parte de la organización Onyak Shabbat y dejó más de 300 pinturas escondidas, casi todas se recuperaron. Y dice lo siguiente, cito, Cuando me encuentro entre la frontera de la vida y la muerte y convencida de que no sobreviviré, quiero despedirme de mis amigos y de mis cuadros. Cuadros que los dono al Museo Judío que se construirá después de la guerra. Me despido de vosotros, amigos míos, me despido del pueblo judío, nunca más permitas esta catástrofe. Son palabras que me emocionan muchísimo, porque esta mujer sometida a esa situación de depresión insostenible y de peligro tremendo, fue capaz de ver en el futuro y saber que su obra permanecería y la recordaríamos. Muchas gracias, Eliana, por haberme dado la oportunidad de pronunciar estas palabras. Muchísimas gracias a ti por estar acá y por todo el apoyo que tenemos siempre desde el Alba Jemes España. Vamos a continuar agradeciéndoles a Perla y a Sam por sus palabras de bienvenida y de apertura. Quiero agradecer también a mi equipo, a Jaya Feldman y a Ejiel Chilecki, por todo el apoyo con quienes tenemos también el objetivo, como ustedes saben, de seguir capacitando y brindarles herramientas para que ustedes puedan continuamente acceder a nuevos materiales educativos y poder seguir transmitiendo la Shoah, que es parte de nuestro objetivo en la Escuela Internacional. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra disertante, a Sandra Rosenfeld-Katz. Sandra Rosenfeld, ella se ha dedicado la mayoría de su vida profesional a trabajar en el área de educación y de arte. Ha trabajado en diferentes museos en Israel y en México, realizando catálogos de exhibiciones y revistas de arte, así como siendo guía e instructora en los mismos. Ella realizó proyectos educativos interdisciplinarios con y de arte en presencia y a distancia durante más de 12 años. Es instructora y guía de Alba Jemes desde diciembre de 2010 y actualmente trabaja en el Departamento de Educación en Línea de la Escuela Internacional por Estudio de Holocausto de Alba Jem, donde se encarga principalmente de realizar materiales y cursos educativos en línea online. Así que, esto es para presentar a Sandra. Y ahora, antes de pasarle la palabra a Sandra, una cuestión técnica. Una vez que hayamos finalizado la presentación de Sandra, se va a abrir el chat para hacer las preguntas, que van a llegarme a mí para que yo pueda ir leyendo las preguntas. Y eso es para que sepan técnicamente. Sandra, agradecemos tu presencia y ahora sí vamos a dar comienzo a tu presentación. Gracias, Eliana. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a la señora Perla Hassan, directora para América Latina, España, Portugal y Miami, del Departamento de Relaciones Exteriores de Yad Vashem, junto con el equipo educativo de habla hispana y portuguesa de la Escuela Internacional del Estudio del Holocausto en Yad Vashem. A ti, Eliana, te agradezco, y a todo tu equipo educativo, a todos nuestros partners, a todos los graduados, y a todos ustedes que nos acompañan en este momento. Se los agradezco. Voy a compartir mi pantalla. Bueno. Durante el Holocausto, a pesar de las difíciles condiciones bajo las cuales la gente vivía, hubo una gran cantidad de obras de arte creadas. Algunas obras fueron hechas bajo las órdenes de los nazis, y como propaganda, como copia de obras maestras. Sin embargo, la mayoría de las obras de arte creadas fueron creadas en secreto, contra las órdenes de los nazis, y en peligro de recibir fuertes castigos, incluso la misma muerte. El deseo y la necesidad de crear, de dejar un testimonio de lo que estaban viviendo, de dejar una huella, de haber existido y estado, pasado por este mundo, de rebelarse y resistirse contra los nazis, era mucho más fuerte que este miedo. Y la gente creó obras de arte, en guetos, en campos y en escondites, con los materiales que podían conseguir, algunas veces proporcionado por amigos, en algunas ocasiones tomado de los talleres de trabajo, y en otro, con cualquier cosa que se encontraran, con pedazos de papel, papel de baño, pedazos de bolsas de sacos de papa, empaques, papel para enrollar cigarros, cualquier material que pudieran encontrar, lo utilizaban para crear obras de arte. Ahora, cuando hablamos del arte del holocausto, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de otras obras de arte, no es muy importante saber la biografía de los artistas. En este caso, para poder entender el contexto, la situación y la misma obra a fondo, es imperante conocer la biografía, la vida, la situación que estos artistas vivían. Ahora, había obras de arte oficiales, ordenadas por los nazis, hechas por encargo de los nazis, y dentro de estas mismas obras, existen diferentes tipos de obras creadas. Por ejemplo, en Auschwitz, había diferentes talleres, talleres donde los prisioneros tenían que crear cosas de madera, un taller de carpintería, para cubrir las necesidades de los miembros de la SS. Había talleres de impresión, de diseño, y de creación de obras de metal. En estos talleres se creaban propaganda, letreros, anuncios. Del lado izquierdo de la pantalla pueden ver un ejemplo de esto. En el taller gráfico se crean estos anuncios. En 1942 hay un brote de la cordea, y por esta razón hacen este anuncio, que lo que básicamente dice es, un piojo es la muerte. Está pegado esto en todas las barracas de Auschwitz, llevando a los prisioneros o alertándolos para que traten de evitar, lo cual era, claro, imposible, pero acabar con los piojos. Por otro lado, ¿qué pusimos? Por favor, apaguen sus micrófonos. Yo le voy a apagar sus micrófonos, por favor. Puedo decir su micrófono. Por favor, estoy intentando... ¿Me dice Taliana? Estoy intentando, por favor, bajar los micrófonos que no me lo permiten. Para decir, no es el mismo aire que no se puede hacer. Repito. Puedo, por favor, apaguen sus micrófonos. Creo que necesitamos que no es el mismo aire que no se puede hacer daño. Entonces, ustedes se fijan, es una... ¿Lista? Sí. Bueno, en la primavera de 1941, un prisionero polaco llamado Francesco Targus trabajando en el taller de carpintería estaba haciendo esbozos de una escena medieval con caballos cuando entró Rodolf Reyes, el comandante del campo, y vio lo que él estaba haciendo. Targus estaba seguro que iba a recibir un gran castigo porque era prohibido hacer cualquier tipo de dibujo o actividad creativa o que los entretuviera fuera de su... diferente de su trabajo. Sin embargo, Rudolf Reyes se vio muy interesado por su trabajo e incluso tuvo una conversación con él y le preguntó qué es lo que le gustaba pintar más. Él dijo que le gustaba hacer caballos y escenas de caballeros medievales. Y en este momento a Rudolf Reyes se le ocurre explotar no nada más el trabajo físico de los trabajadores sino también su trabajo intelectual y creativo. Y en octubre de 1941 se crea en Auschwitz el Lager Museum. Increíble, en Auschwitz. Un museo. Un museo con todo el sentido de la palabra como cualquier otro museo y Targos va a estar a cargo de los artistas. Estos artistas van a hacer básicamente trabajos bajo órdenes de los nazis pero no trabajo oficial. Los nazis se aprovechaban digamos de esta creatividad y de este talento y les pedían cosas para su uso personal como la obra que tenemos del lado derecho. Algunas eran copias de obras de arte otras eran creadas por su imaginación y los nazis las usaban para decorar sus viviendas o áreas donde vivían o para llevar a sus casas. También como parte del arte oficial hacían planos de modelos de construcción. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos la imagen de un cuadro creado en Auschwitz sobre la construcción de Erweiterung y del lado derecho de la pantalla lo que tenemos es la construcción de barracas en Tereschenstadt en Tereschen. Esto fue creado por Bedrich Frita como parte del departamento técnico. Como pueden ver en ambos se ven unas condiciones de trabajo impecables, higiene, los constructores, los trabajadores tienen ropa civiles y se ven bien alimentados, tienen pelo. Obviamente que estos cuadros no muestran la realidad de lo que estaba sucediendo en ninguno de estos lugares. Eran básicamente para registrar la construcción, los planes para el futuro de construcción, obviamente que no muestran de ninguna manera la asinación, el hambre, la humillación que pasaban estos prisioneros. Ahora, la mayor cantidad de arte realizada es arte ilegal con el peligro de ser castigados, incluso ser matados, de ser asesinados si eran descubiertos haciendo este tipo de arte. Hay algunos artistas que se van a atrever a hacer cuadros que muestran la realidad de lo que está pasando en estos campos, un ejemplo en campos y en guetos, un ejemplo de esto es Alina Olomuki. Alina Olomuki nace en Varsovia, a los 18 años es llevada al gueto encerrada en el gueto de Varsovia, ella es comisionada a trabajar afuera del gueto, lo cual era un gran beneficio porque de esta manera puede conseguir comida afuera y meterla para alimentar a su familia. Además, logra hacer ciertas relaciones que le van a ser muy positivas y productivas a futuro porque va a poder dejar con estas relaciones polacas, no judías, algunos de sus dibujos y por eso mismo los va a poder preservar y los vamos a tener hoy en el año 2020 para poder verlos, aprender, tratar de entender. en estos cuadros tanto, en estos dibujos tanto en el gueto como en los campos, ella simplemente con un lápiz y en papel, con el medio más sencillo, logra transmitir las escenas más devastadoras, el sufrimiento, la realidad, lo que esta gente estaba pasando. ella y su madre son enviadas al campo de Majdanek, su madre es asesinada en Majdanek y después Alina es enviada a Auschwitz donde es enviada a trabajar a la fábrica de municiones Unión y está encargada de hacer letreros por lo que tiene acceso a ciertos materiales que logra sacar y seguir pintando todo lo que está sucediendo en el campo, la realidad. Y este es uno de los dibujos más devastadores que tenemos sobre la vida en el campo. Podemos ver la figura central, es una madre con su bebé en su regazo y otro de sus hijos agarrándolo, jalándola de la manga. Vemos que es un dibujo donde solamente utilizó lápiz y utilizó un crayón amarillo para resaltar solamente la mascada de la madre y la manga del niño. Vemos la tristeza reflejada en la cara de estos niños, los niños que deberían de estar felices y no nada más eso, vamos la angustia en la cara de las madres. La angustia ante el peligro inminente, ante la impotencia total de saber lo que les espera a sus hijos y no poder hacer absolutamente nada para defenderlos, para cuidarlos, para protegerlos. Mucho de este arte creado que refleja la realidad de lo que está sucediendo es destruido por los mismos artistas, tienen la necesidad de hacerlo pero el peligro es tan grande y el miedo es tan grande que mucho de eso lo destruyen ellos mismos. Otros lo esconden, lo esconden entre las grietas de las paredes o lo entierran en la tierra. Mucho de este arte se pierde. Sin embargo hay artistas que lograron guardarlo en lugares que se pudo después recuperar o incluso alguno era algo tan importante para ellos que lo cosían en sus ropas y lo llevaban con ellos todo el tiempo para poder salvarlo. Parte de este arte también se terminó destruyendo por estas mismas condiciones pero parte de este arte se pudo salvar y conservar de esta forma. Ahora tenemos a Gela Sachten que el señor Samuel dio una introducción sobre ella. Gela Sachten nace en Varsovia su madre muere cuando es muy pequeña los 11 años de edad ella acaba la primaria pero tiene que estudiar una profesión para poder mantenerse estudia para ser costurera y es muy talentosa y toda la vida le gusta mucho pintar hay gente que encuentra descubre su talento y la ayudan para que se vaya a Cracovia a tomar un curso de arte durante dos meses se acaba quedando ya 13 años trabaja en un estudio de fotografía retocando las fotos y todo el tiempo pinta ella le gustaba pintar sobre todo retratos de gente pero especialmente de niños ella amaba a los niños y se enfoca en pintar niños en 1937 regresa a Varsovia y conoce a Israel Liechtenstein que será su marido él es un educador tiene muchos trabajos y por eso mismo ella también puede entrar y trabajar en diferentes escuelas como educadora y participar en diferentes campamentos de verano ella todo este tiempo se va a dedicar a pintar niños un crítico de arte que vio su obra dijo que ella era capaz de sacar la belleza en cada uno de estos niños con pocos con pocos con pocos pinceladas lograba transmitir la fisionomía de los niños pero también lograba transmitir sus rasgos personales y psíquicos y sus personalidades le gusta pintar con acuarelas también usa lápiz pluma y pinta sobre todo sobre papel cuando el gueto de Varsovia es cerrado Israel, Liechtenstein y Gela entran al gueto van a ser su hija Margalit y en el gueto Gela se va a dedicar a pintar ella no va a pintar la tragedia que los judíos están viviendo dice que ella se quiere enfocar en pintar la vida va a pintar va a seguir pintando niños va a pintar a su hija va a pintar a Israel va a pintar va a dedicarse a trabajar junto con Israel Liechtenstein en actividades culturales y también va a formar parte de la ayuda mutua judía ambos ambos van a ser parte del archivo secreto del historiador Emanuel Ringlenblum de Onek Shabbat que se dedicó a escribir testimonios y juntar todo tipo de materiales que puedan dejar cualquier tipo de testimonio para que sean los judíos los que cuenten su historia hacen un archivo totalmente secreto Gela va a trabajar con los con los niños además de pintar les da clases a los niños de pintura y les organiza exposiciones cuando tiene lugar la gran deportación del gueto de Varsovia hacia básicamente Treblinka Emanuel Ringlenblum se da cuenta que es momento de esconder este archivo y le pide a Israel Liechtenstein que se encargue de esconderlo Israel Liechtenstein agarra en su primer bloque en su primer caché 10 cajas de aluminio y le da una Gela le da una Gela para que ponga su pintura y ella tiene esta difícil tarea así de escoger que de su obra quiere que se salve esconde bueno mete obra mete dos fotografías mete su único autorretrato y mete también su su testamento y el de Israel Liechtenstein Emanuel Ringlenblum escribe en su diario que el 17 de abril fue el último día que los vio ellos estaban escondidos abajo de una de una fábrica y lo más seguro es que con el comienzo del levantamiento el 19 de abril de 1943 Gela Israel y Margalit seguramente fueron enviados a Treblinka donde fueron asesinados en 1946 cuando la guerra acaba de todos los participantes miembros del Oinec Shabbat solamente tres personas sobreviven y de ellos solamente uno sabe dónde está escondido esta parte del archivo pueden ver las ruinas del gueto de Varsovia como encontrar ahí algo no sé es como encontrar una aguja en un pajal sin embargo Herz Baser junto con Rachel Orbach encuentran la primera parte del archivo en las ruinas del gueto pueden ver en las condiciones en las que están los los libros los papeles que se encuentran se encuentra la caja con las obras de Teguela esta caja tiene 309 pinturas que son un documento que nos muestran la vida del niño judío antes y durante la Shoah estas pinturas están mojadas pegadas hay que esparcirlas inmediatamente porque se empiezan a a reducir y se logran salvar junto con estas pinturas se encuentra el único autorretrato que Teguela hizo y su su testamento como nos comentó el señor Samuel lo que ella escribe es parada en la frontera entre la vida y la muerte segura de que no permaneceré con vida quiero despedirme de mis amigos y de mi obra mi obra la dejo al museo judío que se construirá después de la guerra nos vemos amigos nos vemos pueblo judío no permitan que se repita una catástrofe contra esto como esta contra el pueblo judío del último deseo y testamento de Gela Sachstein agosto 1 1942 es absolutamente increíble lo que ella escribe y está segura que va a morir porque sabe que va a morir pero también está segura que el pueblo judío va a sobrevivir que va a haber un museo judío y le pide al pueblo que no permitan que una catástrofe como esta se repita la mayoría de su obra se encuentra en el instituto histórico judío como era su deseo en Varsovia hay también algunas obras en Yad Vashem en el museo dedicado al arte del holocausto y hay algunas obras también en USHM el museo de la tolerancia en Washington Felix Neusbaum Felix Neusbaum nace en 1904 en el pueblo de Ostenburg en Alemania crece en una familia asimilada judía es un joven muy talentoso y entra a la Academia de Hamburgo a estudiar arte también estudia en la Academia de Berlín recibe un premio para ir a estudiar a Roma por un año y se va estando en Roma en 1933 sube el partido nazi al poder en Alemania y en 1933 tienen lugar acciones anti judías en este momento su espíritu Neusbaum es completamente destruido quemado él sabe que esto sucede y él decide que no va a regresar a Alemania y que va a vivir como un refugiado junto con su novia también artista Felca Patek empiezan a buscar a donde se van a poder ir él tenía un hermano y el hermano y sus padres su hermano se va a Holanda sus padres deciden irse a Suiza en 1934 se unen en Italia esta va a ser la última vez que se una Félix con su familia después de esto sus padres deciden que no pueden estar lejos de su patria de Alemania y regresan a Alemania después del Kristallnacht en 1938 se van se unen con el hermano en Holanda cuando Holanda es invadida los tres son enviados a los campos y mueren Félix y Félix consiguen refugio en Bélgica viven escondidos y desde este momento Félix Newsbound que era un judío más bien secular se da cuenta que está definido por otros como judío y que por ser judío su vida está en peligro tiene que estar escondido y todo el tiempo esperando sin saber qué es lo que va a pasar en 1939 pinta este cuadro el refugiado y lo que podemos ver en este cuadro es un hombre no es la mayoría de sus cuadros él se pinta a sí mismo son autorretratos podemos pensar que es él un hombre que tiene su 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 paquete si sus cosas listas para irse vemos su su posición la desesperación la frustración tiene un mapamundi en frente de él que es lo que domina el cuadro sin embargo si se fijan bien el mapamundi tiene una sombra una sombra cubriendo el este de Europa y que seguramente va a cubrir el resto del mundo el cuarto donde se encuentra esta persona parece una celda sin embargo la puerta está abierta pero ¿qué hay afuera? cómo está el paisaje vemos árboles árboles muertos sin ramas y vemos también unos pájaros negros unas aves negras que las vamos a ver una y otra vez en la obra de Félix Newsbaum también representan la muerte en julio de 1938 tuvo lugar la conferencia de Evian en la que se habló del problema de los refugiados ¿de dónde podrían ir? todos los países participantes a excepción de la República Dominicana cerraron sus puertas pusieron o demostraron las razones las excusas por las que no podían aceptar a los en ese entonces refugiados judíos esta persona el refugiado está en un lugar en el que no se puede quedar porque no es bien recibido lo quieren echar y tampoco tiene a dónde ir porque ningún país está dispuesto a recibirlo cuando Bélgica es invadido por los nazis Félix es detenido y enviado al campo de San Ciprián en el sur de Francia este campo se encuentra cerca de la playa con condiciones muy húmedas un calor tremendo está sobrepopulado y él con su pasaporte alemán como alemán logra que lo envíen salirse del campo que lo envíen a Alemania y él en el camino de regreso se escapa y regresa a Bélgica se une con Felca y entran a esconderse del todo los esconden unos amigos y sus amigos le proporcionan también pinturas y él va a seguir pintando todo el tiempo que está escondido él pintó en 1941 este cuadro que se llama Sinagoga en el campo San Ciprián en San Ciprián no había sinagoga este cuadro es un cuadro oscuro es un cuadro simbólico y tenemos a cuatro figuras del lado izquierdo que están juntas rezando todos están cubiertos por un talit y del lado derecho tenemos una figura que también se ha interpretado que es Félix Newsborn es otro retrato otra vez si está siendo judío está siendo judío pero porque así lo obligaron a hacer porque lo están poniendo como judío y sin embargo tiene el talit puesto pero no sabe si unirse al grupo o no unirse al grupo si pertenece o no pertenece porque no comparte las creencias sin embargo él es un judío y vemos todo el simbolismo presentado en el cuadro vemos un pedazo de reja que representa a los campos el encierro vemos un hueso que representa la muerte una lata de comida si no tenían una lata donde les pudieran servir su sopa no comían y también vemos un zapato un zapato que se ha vuelto también un gran un símbolo muy importante de la Shoah además aquí en San Ciprián lo primero que se iba lo primero que se perdía por la por la humedad y las condiciones eran los zapatos el cielo es un cielo oscuro vemos tal vez un humo o una nube oscura arriba de la de la cabaña y también vemos otra vez estos pájaros negros que representan la muerte es un cuadro simbólico y pensaríamos que la mayoría del arte de la Shoah sería así oscuro tenebroso simbólico sin embargo el arte que más prevalece de la Shoah son retratos ¿por qué querría la gente hacer retratos? la gente quería dejar una huella decir yo aquí estuve yo existí los nazis están tratando de borrar a los judíos de humillarlos de deshumanizarlos de quitarles su individualidad y ellos quieren mostrar decir yo soy una persona no solamente un número y yo aquí estuve quieren dejar un testimonio algunos como algunos de estos de estos retratos como en la imagen inferior nos muestran el deterioro si tenemos las fotos de este prisionero cuando entra a Auschwitz y tenemos el retrato hecho unos años después y podemos ver el deterioro no nada más físico sino también psicológico emocional es un arte invaluable son documentos históricos y documentos que nos permiten ver estas condiciones en las que la gente vivía y lo que les hacía este retrato es otra vez de Félix Newsbound autor retrato con carta de identidad judía vemos en una esquina como acorralado vemos que levanta su cuello y nos muestra la estrella de David la marca judía y también nos muestra su carta de identidad estos dos son cosas obligadas que los nazis imponen a los judíos que tienen que tener para mostrar que son judíos aquí no está siendo un judío por motivos religiosos o espirituales o internos está siendo un judío porque se lo imponen podemos ver su mirada nos ve sus ojos nos absorben podemos ver la fragilidad el miedo que muestran otros símbolos dentro de esta pintura otros motivos tenemos el árbol en la parte superior sin ramas bien muerto que nos muestra el fin de la vida sin embargo también vemos al lado de este árbol del lado izquierdo una rama que florece y también vemos un pedazo de cielo azul esto puede ser un poco la esperanza que muestra Félix ante todo lo que está pasando que tal vez tal vez se iba a lograr sobrevivir que tal vez todo esto va a pasar otra vez tenemos el motivo de las nubes oscuras y los pájaros negros también tenemos esta casa con las ventanas abiertas que pueden representar el escondite el escondite que ya no ya no existe ya no es factible también puede representar a los observadores pasivos que simplemente están viendo lo que pasa sin hacer mucho ahora el arte a veces daba la vida y a veces la quitaba Félix Newsbaum está escondido con Felca en un cuartito donde se supone que nadie vive sin embargo no sé si alguien pinta él pinta con óleos y algo muy característico de los óleos es su olor hay alguien que pasa todos los días y huele que de este lugar donde se supone que no hay nadie sale este olor tan fuerte de óleos y los va a denunciar Félix y Felca son enviados a Auschwitz en el último transporte que sale de Bélgica y ambos van a ser asesinados este autorretrato es de Ilka Guedó Ilka Guedó nace en Budapest en Hungría ella a pesar de que Hungría a partir de marzo de 1944 es invadido por los nazis y en 50 días 437 mil judíos húngaros son enviados a Auschwitz los judíos que se envían son de la de la periferia de las afueras y ella está en Budapest está en el gueto de Budapest donde se se establecen lo que se llaman las Gold Star las casas doradas un poco más protegidas a partir de octubre de 1944 las deportaciones van a seguir y las casas protegidas ya no sirven de nada ya no están tan protegidas y la gente que vive en ellas vive con un terror terrible porque todos los días entran nazis y leen listas y cuando dicen tu nombre tienes que salir y la gente simplemente desaparece y nunca vuelve son deportados hacia el este un día dicen el nombre de Ilka y cuando ella está a punto de salir ve que alguien un señor un señor mayor un rabino sale y se entrega en vez de ella los nazis no saben Ilka Guedo es un hombre húngaro no saben si es mujer o hombre y tampoco les importa mucho en este momento lo que les importa es cubrir la cuota y lo llevan y ella se queda con este gran gran peso si alguien hizo este gran sacrificio por ella alguien le salvó la vida y ella va a hacer este autorretrato donde se muestra totalmente ya fuera de control vemos un personaje que no podemos saber exactamente su edad ni su género y podemos ver sus ojos y como nos nos absorben y como el día de hoy es casi imposible descifrar las emociones los sentimientos que revelan el peso de este de este sacrificio y el seguir en el gueto todos los días angustiada escondida petrificada esperando a que alguien venga por ella eso no sucede ella sobrevive y vive en Hungría donde se dedica a ser el resto de su vida artista Jeuda Bacón nace en Checoslovaquia en 1929 y en 1942 es enviado junto con toda su familia al campo gueto campo de tránsito de Terensin él vive en la barraca de los niños justamente vive en la barraca donde crean la revista Vedem yo yo al frente o yo yo liderazgo liderazgo y en 1943 es enviado junto con toda su familia y junto con otros 5 mil judíos a Auschwitz en lo que se llama a lo que se llama el campo de familias de Terensin ahora había habido una visita de la Cruz Roja a Terensin para checar las condiciones y ver qué estaba pasando ahí para esto se crea toda una drum show digamos mostrando un gueto modelo y después de que tiene lugar esta visita van a mandar hay tanto tanta asignación en el gueto que van a mandar a 5 mil judíos a Auschwitz sin embargo se quieren proteger en caso de que vengan a buscar a estos judíos o hagan más preguntas de dónde están les van a decir que los mandaron a Auschwitz y que están en muy buenas condiciones y entonces los ponen en lo que se llama un campo de familia están protegidos por 6 meses lo que esto quiere decir es que estos prisioneros no van a pasar una selección en cuanto lleguen a Auschwitz sin embargo ya saben que sus días están contados que al final de estos 6 meses los van a matar a todos pasan los 6 meses y tiene lugar una selección donde vienen a buscar a jóvenes y justamente Yehuda Bacón es seleccionado para ir a trabajar es separado de su de su padre y lo van a llevar a trabajar a como él dice en lugar de caballos los ponen a trabajar llevando carretas carretas que llevan leños que llevan madera de un lado al otro del campo también llevan a veces ropa y otras cosas y por esto él tiene acceso a todos los lugares del campo y lo puede conocer muy bien incluso en días muy fríos entra al crematorio cuando no está en uso lo dejan entrar ahí para protegerse del frío en enero de 1945 es enviado en las marchas de la muerte evacuado de Auschwitz pasa por otros dos campos y es liberado en mayo de 1945 en el momento en que es liberado encuentra cualquier material y hace este dibujo en memoria del transporte checo hacia las cámaras de gas en este dibujo lo que él está dibujando es a su padre él lo dibuja decide dibujarlo saliendo de las chimeneas del crematorio y del lado derecho de la pantalla pueden ver él sabe exactamente la hora y el día en que su padre fue asesinado y lo escribe ahí del lado izquierdo de la pantalla en la parte inferior podemos ver que él se dibuja a sí mismo del otro lado del campo y agarrado de las rejas viendo gritando por su padre vemos cómo este dibujo lo hace en un estado de frenesí es una urgencia de hacer este dibujo y lo que Yehuda dice es que tenía miedo que se le olvide cómo se veía su padre la cara de su padre y por eso la tal urgencia de pintarlo y otra vez vemos sus ojos sus ojos en este caso no nos confrontan sin embargo toda la pintura toda la expresión todo lo que nos transmite es este este sentimiento de desesperación de pérdida de fragilidad de tragedia Yehuda Bacón sigue pintando dibujando cuando sale del campo y dibuja por el hecho de que había tenido acceso a tantos lugares en el campo y a las cámaras de gas hace dibujos exactos de los crematorios sus dibujos son utilizados como pruebas como documentos como fuentes primarias en el juicio de Eichmann y en otros juicios contra los nazis Yehuda Bacón sobrevive regresa a vivir en Praga alrededor de seis meses y después viene a vivir a lo que era entonces la guerra de Israel estudia arte en Bezalel donde se vuelve miembro de su facultad y se dedica a enseñar por todos sus días y es un señor realmente maravilloso Karol Deutsch Karol Deutsch nada más aclaró que es hombre nace en 1894 en Amberes en Bélgica tiene una educación religiosa junto con sus hermanos su padre se dedica a trabaja en la industria diamantera y él también junto con sus hermanos va a entrar a trabajar en la misma industria se va a casar con una mujer llamada Esther y que vive en Ostende y van a dedicarse ella maneja una tienda de pieles y él va a trabajar con ella como vendedor en este momento él se va a volver secular va a dejar de seguir las reglas de la religión judía sin embargo siempre va a seguir siendo importándole mucho la transmisión de los valores judíos sin embargo él deja de practicar le gustaba muchísimo pintar nunca tuvo una formación académica sin embargo era talentoso conoce al pintor James Ensor que es un pintor bastante famoso y reconocido y belga entablan cierta relación James Ensor lo impulsa le enseña también un poco incluso hace su su retrato para 1934 él no está muy contento en su matrimonio tiene una crisis también económica lo que quiere hacer es pintar tiene lugar se vuelve el presidente de la comunidad judía de Ostende y tiene lugar un concurso de belleza de de Adasa y el premio para la persona que gane este concurso es un retrato pintado por Karol Deutsch Fela Bronstein es quien va a ganar este concurso y Karol la va a pintar se conocen y se van a enamorar nada más que bueno había varios problemas en esta situación él está casado ella es 19 años más joven que él él está en esta crisis y decide irse irse un año se va a la entonces tierra de Israel donde durante un año va a pintar influenciado por la escuela de Bezalel por el paisaje por la flora por los colores y por el ambiente regresa y se divorcia de Esther se casa con Fela y van a tener una hija que se llama Ingrid cuando va el cumpleaños el segundo cumpleaños de Ingrid Bélgica ha sido invadida por los nazis los judíos viven con todas estos con los todos los conceptos y leyes anti judías los judíos están siendo humillados tratados como basura viviendo en peligro teniendo un toque de queda y en este momento él va a ser un regalo para su hija Ingrid para su segundo cumpleaños él va a ser una caja de madera que va a incluir 99 ilustraciones de la Biblia después 1942 cuando la solución final es impuesta empiezan las deportaciones hacia el este de los judíos en Bélgica y están en peligro de ser deportados por lo que Carol Deutsch busca como loco escondites escondites en el campo escondites fuera de la ciudad no encuentra y es denunciado es detenido y Fela trata de sacarlo de la detención y ella también es detenida y ambos son enviados a Auschwitz Fela muere es asesinada después de pasar por el por el bloque de experimentos médicos y Carol de Auschwitz es enviado primero a Sagenhausen y después a Buchenwald en marchas de la muerte en Buchenwald él va a morir de exaución Ingrid su hija junto con su abuela Regina van a encontrar un refugio van a encontrar un escondite en el sur de Bélgica en casa de una familia católica van a estar escondidas durante 18 meses sin saber cuál fue el destino de Carol y de Fela al final de la guerra regresan a su departamento primero reciben las noticias de lo que pasó con sus padres las terribles noticias encuentran su departamento totalmente saqueado todas sus propiedades sus objetos de valor sus muebles todo ha sido confiscado por los nazis y en el ático encuentran simplemente únicamente esta caja esta enorme caja hermosa caja de madera que tiene inscripciones tanto en hebreo como en letras latinas dice Carol Deutsch 99 ilustraciones de la Biblia está decorada con una menorá de siete brazos y lo que van a ver adentro son las 99 ilustraciones que hizo Carol Deutsch para su hija Ingrid está siendo humillado está siendo amenazado viven bajo todo este peligro y lo que él quiere es enseñarle a su hija darle a su hija su identidad decirle esto es lo que tú eres y estate orgullosa son 99 hermosas ilustraciones hechas en Guash que ilustran diferentes partes de la Biblia podemos ver influencias de Art Nouveau podemos ver las influencias de la escuela de Betzalel y de la estancia de Carol Deutsch en la tierra de Israel podemos ver su maravillosa manera de pintar y cómo encuentra la belleza en cualquier cosa vemos que pinta la paloma la paloma de la paz pero no pinta una paloma blanca pinta una paloma común y corriente en cualquier ser vivo se puede encontrar la belleza Yad Vashem publicó un libro con estas 99 ilustraciones aunque en unos momentos les voy a enseñar la foto está fuera de esta presentación pero en unos momentos les voy a enseñar la foto de esta enorme de esta preciosa publicación hecha por Yad Vashem Ingrid crece emigra se va a vivir a Estados Unidos se casa y tiene dos hijas ella expresa su deseo de donar estas ilustraciones de Yad Vashem sin embargo en el proceso ella muere una de sus hijas sabe el deseo de su madre y llega a la inauguración del museo de arte Yad Vashem en el año 2005 el renovado museo el nuevo museo de arte y nos trae esta invaluable producción esta hermosa producción de Karol Deutsch para su hija bueno para para terminar Abraham Abraham Koplovich en esta fotografía lo vemos con su madre Joed Kittel y su padre Mendel Abraham nace en Lodge y solamente puede ir a la escuela dos años porque empieza la guerra y son enviados al gueto de Lodge él es hijo único en el gueto de Lodge él va a trabajar en el gueto de Lodge nada más un poquito de antecedente se establece se vuelve un gueto de fábricas Rumkowski que era el jefe del Judenrat encuentra que mientras que los judíos sean productivos el gueto va a vivir más y si se puede producir cosas que sean de uso para los nazis van a van a dejar el gueto funcionando se vuelve un gueto de fábricas donde hay niños a partir de los 10 años trabajando Abrahamek por esta razón el gueto de Lodge termina siendo el gueto que más tiempo vive y donde el más aunque el número no es muy grande el porcentaje mayor de gente del gueto sobrevive Abrahamek trabaja en la en la zapatería una fábrica de zapatos su padre es director de una de una fábrica de papel y Abrahamek cuando tiene 13 años pinta este este dibujo esta pintura que la llama Rezo en esta pintura un niño a los 13 años nos muestra por un lado el deterioro del campo la miseria en la que viven podemos verlo por ejemplo en la pared la pintura que está acercomida y nos deja ver los ladrillos vemos también en el piso las hendiduras vemos la fragilidad de la vida la vemos también en el talit en las rayas que se representan en el talit es un hombre con ropa jasídica con lo que parece ser una Torah en sus manos y está rezando vemos en la parte de atrás una sombra una sombra que puede ser amenazante sin embargo también vemos una luz una luz que domina esta figura central erguida que nos está demostrando que a pesar de toda esta humillación y todas estas condiciones en las que están viviendo su fe es más fuerte y le va a dar esta esta seguridad esta fe para seguir que él necesita a pesar de las terribles condiciones en las que viven del gueto de Lodz toda la familia es enviada a Auschwitz donde la madre es asesinada Abraham y Mendel trabajan juntos en un trabajo exhaustivo y Mendel quiere proteger a su hijo de este terrible trabajo y decide un día esconderlo y lo esconde en la barraca sale a trabajar cuando regresa se encuentra que la cama de Abraham que está vacía que se lo han llevado las cámaras de gas Mendel regresa con los demás hombres que fueron a trabajar con todos los que llevaron también a sus hijos y regresan con sus hijos sin embargo él se ha quedado solo a su hijo se lo han llevado Mendel es el único que sobrevive de su familia cuando regresa al final de la guerra regresa a su casa donde vivían en Lodge y encuentra en el ático esta pintura escondida y también encuentra un cuaderno un cuaderno que Abramek había escondido donde escribe ocho poemas y dos obras Mendel se va a volver a casar con otra sobreviviente y van a venir a vivir en la entonces tierra de Israel se establecen en Jolón y siempre tiene sobre la el marco de su cama colgada esta pintura él era un hombre introvertido nunca realmente dijo habló de los poemas que también había escrito su hijo cuando él muere su hijastro Lolek Grinspoon encuentra todo esto y decide que el lugar donde esto tiene que estar es en Yad Vashem en 2014 en mayo de 2014 vino el Papa Francisco tuvimos el honor de su visita y en esta visita se le entregó un facsimilar de esta de esta obra Abramek y además un libro sí con los con los poemas que escribió Abramek de la derecha tenemos la imagen del cuaderno original los poemas de Abramek y les quiero leer un pedacito de uno de estos poemas se llama Sueño cuando crezca y tenga 20 años saldré a ver el mundo encantador me sentaré en un pájaro con motor despegaré y me elevaré alto al espacio volaré navegaré y me elevaré sobre el mundo lejano y hermoso pasaré sobre ríos y mares al cielo ascenderé y floreceré una nube mi hermana y el viento mi hermano me maravillaré del Éufrates y el Nilo veré las pirámides y la esfinge del antiguo Egipto de la diosa Isis pasaré pasaré sobre las cataratas del Niágara y me sumergiré en el calor del sol ardiente del Sahara revoltearé sobre los peñascos del Tibet envuelto por las nubes y sobre la tierra de la magia y el misterio y cuando logre liberarme del viento abrazador y caluroso giraré y volaré a los glaciares del norte planearé sobre la isla del gran canguro y sobre las ruinas de Pompeya sobre la tierra santa del viejo testamento y también sobre el antiguo país del famoso Homero volaré lentamente planeando con indolencia y así disfrutando de las maravillas del mundo al cielo me elevaré y flotaré una nube mi hermana y el viento mi hermano el sueño el sueño que fue arrebatado cortado de este niño de 13 años cuando hablamos de la Shoah hablamos de alrededor de 6 millones de víctimas judías de ellas un millón y medio fueron niños niños cuyas vidas fueron cortadas niñas que no pudieron llegar a ser los adultos que habían sido destinados a ser niños cuyos sueños fueron troncados como en el caso de Abraham se nos acaba el tiempo hay muchísimos más artistas obviamente quieren hablar pero por hoy lo vamos a dejar aquí si quieren hacer algunas preguntas hablamos de estos artistas que arriesgaron todo arriesgaron sus vidas para dejarnos estos testimonios para revelarse para dejar una huella en el mundo para decir yo aquí estuve es un honor y un placer poder recordarlos y honrarlos en este momento muchísimas gracias Sandra ¿Queríamos mostrar algo más o dejamos la pantalla si avanzamos a las preguntas? ¿sí? bien bien antes de antes de pasar a Sandra es un placer escucharte que siempre aprendemos cosas nuevas por favor esperemos apagar los micrófonos antes de pasar a las preguntas vamos a abrir también el el chat para poder empezar a hacer las preguntas que quieran hacer comentarios un segundo la señora Paula Hassan quiero compartir unas palabras Paula por favor bueno muchísimas gracias Sandra muy muy interesante y por supuesto muy emotiva si me permite voy a agregar algo sobre el famoso álbum o maletín de Carol Dodge efectivamente cuando vino Bush padre a Yad Vashem y generalmente cualquier personalidad que viene pues se le hace entrega de una réplica de lo que tenemos en Yad Vashem y esta vez vino Simón Pérez que en paz descanse a Yad Vashem y le hizo entrega de este maravilloso álbum es una pieza que enaltece indiscutiblemente nuestra biblioteca se hicieron 500 ejemplares en Yad Vashem y restan creo que quedan como unos 120 nada más así es que si alguno de ustedes están interesados con mucho gusto solo podemos entregar y podemos hablar nuevamente muchísimas gracias Sandra nos conmoviste a mí me conmoviste y bueno espero que poder contestar que podamos contestar a todas las preguntas y el tiempo necesario Muchísimas gracias Bien Sandra unas preguntas muchos mensajes muchas felicitaciones muy impecable la presentación hay una pregunta de Diana Gershfeld que pregunta que dice que quienes trabajamos en educación propiciamos la pregunta y la reflexión sobre qué es lo que perece qué es lo que desaparece con un genocidio los impactos simbólicos y te queda preguntar si hay algún si hay algún estimativo de cuánto arte producido en el holocausto se perdió o algún estudio sobre el impacto cultural que hay en esta pérdida que hay Ok no no podemos saber cuánto cuánta obra se perdió creemos que la mayoría del arte se perdió se perdió porque cuando la gente hacía obra alguna la destruía otra era escondida en lugares que no se pudo recuperar mucha obra se perdió cuando se por ejemplo obra creada creada en Auschwitz cuando fueron las evacuaciones se perdió obra mucha obra los nazis las llevaron a sus a sus casas las sacaron de Auschwitz en Yad Vashem tenemos alrededor de 10 mil obras de arte hoy en día es un porcentaje pequeño suena una gran cantidad pero es un porcentaje pequeño de lo que creemos que se que se creó que se logró crear y que se logró conservar no tenemos un número nadie podemos calcular eso esa cantidad Gracias Sandra tenemos otra pregunta también si sabemos si hay más sobrevivientes Mariana Caruso pregunta si hay más sobrevivientes que retrataron la Shoah y retratar la vida después de la misma o sea lo que es obras de sobrevivientes de hecho hubo una exhibición hace unos años hubo una exhibición y hay una exhibición en línea en nuestra página de internet de arte creado por sobrevivientes nosotros consideramos arte de la Shoah o creado durante la Shoah arte creado desde 1933 hasta 1948 aunque la Shoah termina en 1945 campos de personas desplazadas siguen existiendo incluso hasta 1950 y hay gente que aunque no puede crear las obras en los campos en el momento porque no tienen los materiales las posibilidades en el momento en que las tienen van a plasmar de sus memorias todo lo lo vivido y lo visto existe mucho arte creado por sobrevivientes después de estos años y a lo largo de los días hasta hoy en día hay gente que sigue creando arte hay muchísimas preguntas y comentarios y muchas felicitaciones también Carmen Castellano pregunta si ¿sabes si los poemas de Abraham fueron publicados? si fueron publicados tenemos una publicación hecha por Yad Vashem con los ocho poemas y las dos pequeñas obras que se crearon bien ¿tú crees tu opinión pregunta Federica Palomero si tu opinión acerca de la ubicación de esos artistas en la historia en el siglo XX en general es decir ¿qué importancia y significado crees que tienen que pudieron haber tenido en el contexto de la Shoah? ¿me repites la pregunta Eliana? no entendí la pregunta ¿cuál es el significado que tienen para vos estos artistas en el siglo XX en cuanto a en el contexto de la Shoah? bueno es que estos artistas todos con formación académica y los que eran amateurs todos son artistas con todo el sentido de la palabra y hay gente cuyas vidas fueron terminadas que hubieran llegado a ser grandes artistas dentro de la historia del arte dentro de la historia de la Shoah creo que tienen por favor los micrófonos bueno tienen un lugar dentro de la historia de la Shoah algunos también tienen un lugar fuera de la más allá de la historia de la Shoah por ejemplo Félix Newsbound hay un museo en Ostenbrook en su nombre con la mayoría de su obra y bueno hay otros artistas que no mencioné cuya obra pertenece a diferentes museos también internacionales también algunos de los que mencioné museos internacionales museos no solamente del holocausto sino museos de arte hay también preguntan Graciela Ginnich pregunta si hay una exposición tirante sobre el arte están los ready to print las exhibiciones que uno puede pedir imprimir hay cosas sobre arte y tenemos varias exhibiciones en línea dentro de nuestro de nuestra página de internet que son de arte bien vamos a ir a una última pregunta que como yo creo que tiene que ver tiene que ver con la parte de interdisciplinar y de cómo enseñar de hecho todos los que estamos sacados somos transmisores de la Shoah somos educadores y cómo crees vos la importancia del uso del arte digamos la enseñanza del holocausto para terminar importantísimo y es una gran herramienta para enseñar el tema de la Shoah para acercar a los alumnos al tema de la Shoah tenemos creo que no tengo suficiente tiempo aquí Eliana para explicarlo pero podemos mandarles unos links con diferentes materiales educativos que tenemos y que hemos creado de cómo utilizar el arte para enseñar la Shoah ¿te parece? Los links y los cánceres vamos a mandarles después en estos próximos días un material sobre elementos educativos y materiales para que tengan y para que puedan seguir porque hemos creado tanto materiales en video como lecciones como ambientes hemos creado mucho material educativo en torno al uso del arte de la poesía de la fotografía tenemos mucho material también en inglés en otros materiales así que cada uno va a poder acceder al material que le parezca bien Sandra te quiero agradecer en nombre de todo el equipo que ha organizado esta actividad por el material mucha gente también te ha escuchado y te escucha y aprende muchísimo cada vez que te escuchan y quiero agradecerles a todos por haber participado y quiero poderles hablar a Hadan si puede daros unas palabras para poder cerrar esta actividad bueno y la Eliana si me permite después me gustaría que Sam también dirigiese una palabra tenemos aquí una lista de personas que lamentablemente en su gran mayoría perecieron durante la Shoah y en memoria a ellos va dedicada este este encuentro que hablamos sobre el arte que podemos decir todo que su memoria sea bendita y que no nos podemos olvidar por supuesto y la lucha que hoy en día tenemos es contra el tiempo es que ya tenemos exactamente cuatro millones ochocientos mil nombres y es un un número pues imagínense así es que el que tenga algún familiar que no haya rellenado las hojas de testimonio por favor que lo hagan gracias Sam por esta iniciativa y te agradecería que dices algo ya que estos nombres van a ir en una placa en la cueva del recuerdo por favor Sam creo que Sam no está pero si no puede ser Dafna de Adoyen que puede decir las las palabras creo que están de Adoyen España y si no podemos leerlos nosotros si te parece Perla si como no lo puedes leer si como no lo puedo leer bien tenemos la asociación de amigos de Adoyen en España en memoria de Nújeme Edelstein que pereció en Treblinka de Gelendel Yurter también en Treblinka Abraham Abraham Levenstein en Siberia de Moise Edelstein de Mordecaimot Levenstein que cayó en el frente de la familia Levenstein en Treblinka en memoria de Artur Leitman de Afpal de Hongria Eugenio Ross de Tomi Leitman de Katy Borer de Joseph Borer de Niklos Waze Danubio Elizabeth Frisch Danubio Niklos Friedman de Auschwitz-Birkenau Margaret Clayman de Auschwitz-Birkenau Violeta Friedman de Eva Friedman de Jeanne Weiss de Jeanne Weiss que todos sean recordados en paz así que bueno muchísimas gracias por haber estado y los mantenemos también al tanto de otras actividades Carla Sí hay una palabra una frase en hebreo que dice que a Harón a Harón Habib el último el último es querido y por supuesto queríamos darle la gracia la asistencia a nuestro muy buen amigo el embajador de España don Manuel Gómez Acevedo de verdad que no he tenido oportunidad de verlo así que muchísimas gracias por haber venido excelentísimo embajador usted siempre tan tan puntual digamos y tan amigo de Yad Vashem Muchísimas gracias a a todos y nos mantenemos en contacto y que tengan un buen seguimiento toda la semana no no Gracias.